En la memoria de mis padres, Santiago, el Menegilto, Román Serrano Para mi madrecita linda, felicitas Elguera, Máximo Elguera 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 Sinjita puni wakar tinga Sutilan tawi, laikungi Sinjita puni wakar tinga Sutilan tawi, laikungi Au kita ya wanura puti Uyutahina tinga ribu Mijutahina nipu ngaputi Waila jahina tukur ya kabu Pulinanchista y Uyarizpa Aunginchista y Uyarizpa A maña wakatu ñachu Óscar, Villarán, Chino, Noroma Aide, Marisol, Tula Muzika Música Wanya, wanya, puli naipi, piramaira puli sanga Alta rumi, puli naipi, piramaira puli sanga Alta rumi, puli sanga, noca di nawa, tayo spal Miskaru na puli sanga, noca di nawa, tayo spal Muzik Muzik Sampiaku, herni ku, maipi nyataan diri gangi Sampiaku, herni ku, maipi nyataan diri gangi Wakazpa, yankespa, wawai kikunamaskachasuki Wakazpa, yankespa, wawai kikunamaskachasuki Música Baila, baila, rosauna, liberato, alejandrina Juan Carlos, marcelina, román, mielguera Tu se incuso, amaba caspaña, así es la vida Música 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 Música